Música Porque la gente vive criticando me pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticando me pasó la vida sin pensar en nada Pero no estás viendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo capitán Pero no estás viendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo capitán Yo tengo mi capitán y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capitán y tú ya no tienes nada Porque la gente vive criticando me pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticando me pasó la vida sin pensar en nada Pero no estás viendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo capitán Pero no estás viendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo capitán Yo tengo mi capitán y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capitán y tú ya no tienes nada Porque la gente vive criticando me pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticando me pasó la vida sin pensar en nada Pero no estás viendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo capitán Pero no estás viendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo capitán Yo tengo mi capitán y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capitán y tú ya no tienes nada Y le echamos a... Andando yo por la playa me encontró una mulata Andando yo por la playa me encontró una mulata Me dijo le vendo un poco Le dije que quiero papaya Me dijo que le vendo un poco Le dije que quiero papaya El coco ya no me gusta Prefiero una papaya Que sea no la tejanita Que sea no la mexicana Las mexicanas son lindas Pero también las dejanas La mujer que a mí me quiera Me tiene que dar papaya Ay, ay, mamá, chencha, yo quiero amar También que dame de tu papaya Que sea la prueba que va a gustar Arrebanada, arrebanada Andando yo por la playa Andando yo por la playa me encontró una mulata Andando yo por la playa me encontró una mulata Me dijo le vendo un poco Le dije que quiero papaya Me dijo le vendo un poco Le dije que quiero papaya No quiero coco rallado No quiero piña colada Ni pulpa de tamarindo Tampoco la limonada Yo quiero esa cosa que está La fruta de temporada Besito de mi morena Que es mi salena Ay, papaya Ay, mamá, chencha, yo quiero Dame que dame de tu papaya Que si la prueba se va a gustar Arrebanada por arrebanada Suavecito Yeah Yeah Música Música